Vamos a ver a Titina, esto fue hace como seis años, siete años. Vean su lenguaje corporal y su tono de voz y la velocidad que llevaba hablando. Ocho meses, el día de ayer el multifamiliar Tlalpan, que está en la delegación Coyoacán, toma la venida porque tienen casi nueve meses abandonados. Hay ocho mil millones de pesos de presupuesto para el sistema, para poder reconstruir la ciudad. Se están desviando recursos para campañas electorales y los damnificados siguen en el abandono. Ok, ahí Sarita nos cuenta 150 palabras por minuto, que es el promedio que el ser humano debe hacer cuando habla un minuto, el normal, 150. Ahora vamos a ver esto de antier, ya no le voy a poner Titina, se los aclaro. Se va a llamar Andrea y van a ver por qué. Y ojo, espérate, espérate, pausa. Pausa, pausa. Y por favor, observen dos cosas. Hay una toma al público, para que vean la cara de hueva que tiene el público, cómo prende ella, y traten de observar cuántas palabras dicen en ese minuto. Sale. Miren, porque lo tengo que decir del otro lado, porque hay un bloque opositor, hay un bloque conservador. Ellos, hace unos días, dijeron que también ya van a decidir cómo van a venir los procesos. Bueno, ya se les hizo tan complicado que ya les renunciaron los que iban a decidir cómo iba a ser el proceso. Porque allá sí hay dedazo, y el dedazo viene de los potentados, de los que tienen más dinero, particularmente de un señor que no saben si lo han oído hablar, lo menciona el presidente Claudio X. González, que quiere decidir, es un empresario, quién va a ser el candidato del bloque opositor. Dice, ellos, que son un frente cívico, pero de cívico no tienen nada. Son Claudio X. González, Carlos Salinas de Gortari, ¿se acuerdan? Ese que le hizo fraude electoral aquí a Félix Salgado. Esos, pox, ¿se acuerdan? ¿A poco son frente cívico? ¿A poco tienen mucho de sociedad civil? Yo más bien digo que son frente cínico. Ya ni entre ellos se ponen de acuerdo. A ver, familia típica, digan lo que quieran ustedes, a ver. No, no, pero qué impresión, bueno. Entonces, no, 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 no. La mano derecha. Es, es nefasto. Hay un mimetismo. Es bastante vergonzoso. Sí. Y a mí como mujer me duele mucho porque no puede ser que una mujer haya tratado de mimetizarse con un hombre solo porque, pues, por conveniencia o por lo que sea, es increíble y es muy vergonzoso. Es todo lo que puede ser. Y es muy obvio también. Qué bueno que hacen estos ejercicios. Agarraste a Paco con la boca llena. Entonces, este... Por poco se le iba a tragantar. Sí, por poco. Iba a tragantar así. Me hubieras dicho y no te lo pasaba. Para poder usar la palabra de inmediato, ¿no? No, no, no. Pero es que si al presidente le funcionó la mano, esa adicción tan lenta, este, tan pensativa, ella dice, pues, si eso le funcionó, también me va a funcionar a mí y lo está imitando. En cada lugar que va Flores, igual que Andrés. Sí, claro. Flores. A ver, Verónica, platícanos porque ya veniste a romper la tranquilidad. Ándale, qué acusación tan grave, Carlitos Salarraqui. No, porque ya nos dijiste que vas a ir con Enrique, vamos a ir al aire, etcétera. Bueno, ahorita Enrique está rumbo, Enrique de la Madrid está rumbo al registro para registrarse con la intención de buscar la candidatura presidencial. Vamos a estar aquí pendientes para transmitirlo. Vamos a transmitir todo esto en vivo aquí en Atípical TV. En cuanto empiece la transmisión, nosotros aquí vamos a tener un cachito, pero también vamos a tener paralelo en otro link aquí en Atípical TV, todo para quien quiera llevarse el acompañamiento completo a Enrique de la Madrid. También tenemos ya comentado.